Es el Natural Vision Es el Natural Vision Si querés te lo paso Y una pena tío que en este servidor tengan quitado la visión nocturna Me lo tenía preparado todo Pero como no hay visión nocturna tengo que quitarlo de las noches más oscuras Se ve precioso Pero sin visión nocturna es como Tú me ves pero yo no te veo a ti ¿Estás aquí? Me he acordado de una cosa Me he acordado de una cosa Antes de repasarlo Que Kira sí tiene un hermano Claro, yo no he estado en un CD No, pero Kira sí no le gusta como un palo No, pero se supone que era su hermano de sangre A ver, te explico Para darle un sentido a la familia de Kira Me junté con un chico Que se llamaba Lobo Dentro de Roll No, eso fue al principio de todo Y se fue Creo incluso antes de empezar el sal Un poquito antes de empezar el sal Y básicamente Él era ruso Él era ruso Pero kira Hostia Ese no será el tuyo o no? No, creo que hay otro Ah vale Ahí está el tuyo De loco A ver, tenía un hermano Pero la historia Oye, ¿qué hacemos? ¿Vamos a ir a los helis? ¿Algún día conseguir un hermano para aquí? Sí, tú y yo Sí, podemos ir a los helis Pero... Con dos huevos iría yo con los dos helis Pero nos debería de coger a nosotros Ay, 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 ay No, no, no Yo voy en mi coche A mí me la pela No contáis mucho No contáis mucho Que recordad que yo sigo Que yo simplemente estaba aquí Porque el pobre Estaba y dice Y se lo escuchaba Es que, a ver Este hombre macho Al caballo Ya le vale Estar con wifi Ahora Sí Tío, que son 50 napos Es lo que cuesta la mierda O sea Es que se lo pago hasta yo Si hace falta El qué, el qué El TP-Link ¿Se llamaba? Sí, el TP-Link Es que luego está el Luego hay otro Que es como mejor Pero es en plan Tío, quiero decir Yo me... El TP-Link De 1500 megas Suorado Sí, sí, sí Pero ya le da mucho Es en plan de Que se te caiga todo el santo rato Pues no sé a quién va a atacar Pero... No sé Ya... Es que es una movida, tío Porque... O sea Le va bien a ratos Claro Es que el wifi lo que tiene Te va bien cuando le da la gana Mira la gallina Aquí Atacando al vehículo Así me gusta Tírale Sin miedo al éxito Aquí está Atacando al vehículo Sí, sí Mírala ¿Cómo se llama? Eh... Matilda Adoro Matilda Dale fuerte Que mírala Que mírala No, no, no Ah, vale Ahora te está siguiendo Sí, sí, sí Pero... Hace un poco lo que quieres Bueno, como supuestamente No puede atacar Técnicamente Lo va a joder Claro Bueno, no Tiene un típico casa Sí, sí Pero no sé Básicamente va a algún lado En este caso Vive Coche este Vive Un poco raro Que por cierto Creo que he escuchado Alguien por radio Oli Es que estábamos aquí Con una gallina Llamada Matilda Muy maja Con un gallinero Ah, bueno Digo un gallego Un gallego ¿Qué cojones? ¿Qué pasa? Nada, cosa de gallegos ¿Y gallinas? Cosa de gallegos Y gallinos No, no Ni pregunto No, no Mejor, mejor Cosa Cosas de gallegos Gallinas Y Matildas Sí Ok Vale, vale Me voy Me voy Bueno Acabo de ver Madre Me ha quedado Trabajo No, no Sí Nada No ha pasado nada Os vamos a evitar El Pero Pero escúchame Si a alguien le apetece Jugar al billar Que no juegue al billar No No ¿Recuerdas? Vale ¿Te acuerdas JJ en su día? Una cierta postura Que tenemos con una foto ¿Puedes no? Eh ¿Maso? Pues Más Más que menos La foto La foto que siempre me pasas En plan Ah Sí, sí, sí Vale Pues estaba andas igual ¿Eh? ¿Quién? Pues yo que sí Tampoco voy a preguntar ¿Sabes? En mí también Escúchame La verdad no me apetece Me acerco Me acerco y le pregunto el nombre Alex ¿Te vas a cambiar el pelo al final? Hostia Pero irá al billar Tela, 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 tela Se falta tela, pedazos de esquizos, que me cambio el pelo cada dos días, no me jodáis. Yo me voy a soltar el pelo. Vámonos. Ay, se me adelantó el loco. Coño, hola. Como que nos falta el Álvaro. Pues Álvaro estará por ahí. Puta, sí, está el claxon que me lleva el cabrón. Tiene el claxon este de... Eh, Álvaro, ¿vamos con los coches blancos? Yo iba a ir a dónde. Eso iba a ir, ¿dónde? A una. ¿Eh? ¿Eh? Una más. Ya que... Ah. Eh, ven a ayudar a tu padre con el pelo. Yo, yo ya he hecho de este listo. Tres veces hoy. Yo voy a buscar el nuevo. El nuevo que eres tú. Tío, que tiene yo el moño, tío. Igual no está. ¿En qué le tengo que ayudar? Lo del moño, tío. Estás buscando el pelo nuevo. A ver, espérate, déjame que lo voy a... ¿En serio te vas a poner esa mierda? Espérate a tu padre. Espérate a tu padre. Espérate a tu padre. Pero qué agresividad. Quieres verlo, hijo. Este es mi pedo original, ¿no? Uy. Sí. Vale. Este es el nuevo que has metido. Para las chicas. Este... Y este. ¿Qué opinas? ¿Me lo dejo suelto o me lo dejo como recogido? ¿Por qué no puedo...? ¿Yota yota? Eh... recogido. Sí, vale. ¿Me pongo las dos trencitas? No, amigo. ¿Puedo mirarme atrás? ¿Puedo mirarme atrás? ¿Puedo mirarme atrás? ¿Puedo mirarme atrás? Me pongo bien. ¿Puedo mirarme atrás? Vale. Nah, nah, nah. ¡Hostia! Eh... Kira. Te... Tengo una bengala para ti. Es verdad. Que me acaba de acordar. Gimme, gimme. Gimme, 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 nanananana... Nah, 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 nah. Nah, 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 nah. ¿Puedo mirarme aquí? ¿Qué anda aquí? Dame un segundo que voy a coger tela para hacerme un conjunto. Vale. Oh. Oye, ¿y qué os pasa a todo el mundo con la tela? Que cada vez que digo la cantidad que tengo de repente... ¡WOW! Cabrones, pero si... Simplemente yendo un poco ya tenéis 100. Sí. Que loruras. Eh... Puede venir... Kira. Ahí voy. Dame la de esta. Sí. Tomo. Tomo. Gracias. Antes. Antes. Corre, corre. Ponte tu muño de antes. Es ese, ¿no? Quitate eso. Vale, es este, ¿no? Vale, sí. No me gusta. Ah, no, espera. Tira para atrás, tira para atrás. Alante. O sea, sigue. 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 Ponte el otro. Ponte el otro, lo siento. Vasco de muño. Vale, vale. Lo siento, cielo. Esto es horrible. Este, ¿no? Sí, sí. Ahí, deja. Vale. Me voy a quitar, me voy a quitar el maquillaje. Mi moño... Te lo largo. Me voy a quitar el maquillaje. Si os queráis, bro. Si os queráis. Dos por uno. Kira, ibas a decir algo, pero no sé qué ibas a decir. Sí, no sé. Se me ha gola solamente. Ya, se nota, porque así de repente... Eh... Y yo... Pues... Eh... Pa' ti también. Oye, no recordaba ser tan guapo sin el maquillaje, eh. Buah. ¿Qué se ha quitado la pintura? Se la quitaste ahora. Sí. Hombre, ven a verme, eh. Fui, que me daba yo mismo, eh. ¿Cómo estás? Eh... En ningún sitio está. Ven... Ven, anda. Te quedaría bien un uva azul, eh. ¿Cómo? Coño, ¿dónde estábamos antes? Venís a la tienda... A la... Esto de ropa. Un uva azulito te quedaría bien, eh. Pues, thank you. Me he dado un bien. Eso estoy valorando, la verdad. Porque morados ya tengo mucho. ¿A que sí? ¿El qué? Sí, sí. Que me queda mucho mejor si el maquillaje. Ah, pues sí, claro. De nuevo. Está... 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 Está más guapo, está más guapo. Guapo. Bueno, pues yo voy a hacer cosas en taquilla de mientras. No, no, no. No te convencieron los estos, ¿no? Los pelos. El moñito es una mierda. Todo el mundo ahí. Todo el mundo ahí. Aro, aro. Luego que se le hago la forma. Yo no me quedo por obvios motivos. Que soy el primero que compararía. Que a mí el tema de conjuntos me flipa. Ya, ya podemos ir, cielo. Voy a por tela. Tío, yo ya no sé de dónde mierda consigo la tela sucia. O sea... No tenía nada y vuelvo a tener. Cago en Dios. Pero por favor, compa Altan. ¿Te parece un poco lo que he compartido ya? Sí. Mira, yo... Sinceramente me iba a hacer un conjunto negro o tal, pero ha venido el chico y me ha dicho ¿Te quedarían en celeste? Y he dicho, pues mira, por... ¿Por qué no? ¿Ya qué? Pues a lo mejor el chico es ese. Es... Bueno, ya tú sabes. Eh... Calla. Eh... Pues lo que estaba diciendo. He dado... He dado 180, ¿no? Pues hoy he metido 230. Joder. Eh, locos. Así... Te tranquileo, ¿sabes? Y... 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 No iba a limpiar hoy, pero... Eh... Me habían dicho de limpiar y digo, uh, uh, venga, vale. Que... No hay guantes, si no hay guantes no soy yo. Me pasa. Es que no quiero dejar huellas en nada. A ver ahora. Uh, ahí. Vale, ahora la falda, por favor. Sí, sí. A ver. Tengo unas ganas de llegar ya al tomo de la gasolina. Lo del kit sin martillo. No, a lo de reparar pinchazo. Qué coño. A... Acabo de ver... Acabo de ver a un tío... Estrellarse contra... El aire. O sea, pero literalmente, rollo... Estrellarse contra el aire. Tengo 10 minutos. Buen día. ¿Qué? Eh. ¿Qué dices? ¿Que hola? Ah, vale. ¿No venías? Tengo 10 minutos. Ah, bueno. ¿Eres consciente que va a durar más de 10 minutos? Me da igual. Me quedan los primeros 10 minutos. Me ha rumbado. ¿Ah, sí? ¿Y dónde están? Eh... No sé. A ver, es que si no hay estación, mira. Pues mira, voy a cotillar por ahí a ver cómo vamos de suministros en el campamento. Que... Que eso sí que es una sorpresa todos y cada uno de los días. Ah, sí que es una sorpresa y hermosa. Hace... Hace un mes, de repente, eh... Despierto y... El campamento estaba en la mierda. No tenía nada. Hay una... Hay una conversación en mitad de... En taquilla de que... Con gestas un tanto... Bueno. Bueno, voy a hacer como que soy nuevo, ¿sabes? Y me voy a meter en esa compensación. Hala. Vamo. A ver de qué coño... De qué te que es. Bueno, ahí va a pagar bien. Ay, perdón. Ay, perdón. Buen día. Tengo peces dorados. Eso sí. Vaya desgracia humana. O sea, si os digo cuántos vidones he gastado hoy, os... Me... Me matáis. Vaya puta desgracia humana. Porque hoy no he podido recolectar una mierda y entonces solo he gastado. No... 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 Bueno. O sea, tenía como... Como... 10... Y me ganan 3. Padres. Todavía me lo llevo yo puntería, eh. Ya ves. Buen día. Buena. Creo que hacen falta pantalones ¿Estáis conscientes de que esta peña va vestida así, no? Pero es que nos ha venido un tío y nos ha dicho que vistamos así Ya, pero sabéis que la comuna va vestida así, ¿no? No sé, yo voy a ir de blanco y negro, yo creo que estaba probando que sea ropa que... ¿De blanco y negro? Yo voy a ir de blanco y negro Uff, estás potente, cariño Uff, así estabas... ¿Así? Sí ¿Y los estos...? Voy a tener que pegar disparos a todo el mundo ¿Las botas las pondrías negras? Sí, negras, por favor Yo te echo un cable, no pasa nada Me vale, yo... Tengo balas Yo también, pocas, pero tenemos Habla por ti La voy a dejar Voy a dejar la pipa porque yo no tengo balas Eh, Ale, como... En verdad sí tengo balas, pero si digo que tengo balas me quita la pala Ah, vale, Ale, necesito que hagas algo De hecho, hablando de balas Antes he acribillado a un tío, así que voy a por balas Si es para darte algo Que, que antes hay acribillado a un bachilero Vendo bengalas Y gasolina, ¿vendes gasolina? ¡Eh, eh, eh! Eh, no, no vengo a salir, no Ahora también te voy a decir Casi 100 balas de pegue al puto coche Me lo cago en Dios ¿Qué? Eh, a ver A ver, voy para allá y te cuento la historia Porque tiene guays a la cosa A ver Coño, cuánta gente A ver, eh, tú Espabilado Déjalo, déjalo, que lo estoy cambiando igual que a mí Déjalo, déjalo Es que no les va a servir de nada ese conjunto ¿Que no les va a servir de nada? No, no les va a servir de nada ¿Tu mamá? Que te quites Te ha ido pesado Peluca, te juro que te voy a pegar un peluca Bueno, pues te... Te cuento la historia luego Sí A ver, señores, vamos a reunirnos, pero aquí no Me siento raro sin el maquillaje Mejor si tiempo es posible, joder Vale, aquí mismo Si entra, alguien sale por ahí, ya os lo digo Ya hacéis a la prenda Sí, sí, ya está, he terminado Peluca, este Es verdad ¿Estáis todos Eloy? Falta alguien, no? Eh, no Tengo que traer a uno ¿Dónde nos vamos a reunir? ¿Aquí o dónde? ¿Dónde nos reunimos? ¿Alvaro? ¿Alvaro? Sí, no, estoy adiós ahí No, 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 perdona Te has equivocado Ay, mira, alguien, señor jefe Me interesa más bien donde nos reunimos Porque hablar aquí es un poco raro, ¿no? Sí, peluca, que te caes No, hablo, que tienes también un moño en la cabeza Vale, ah, ah, allí lo resuelvan Pero te dejo que entren ahí a la jaula de pelea A ver, vamos, vamos, no Vamos ahí donde se compran los planos Sí, o sea, ahí se ven Sí, vamos así Vamos, señores No, donde estábamos ayer bailando Eh, ¿qué pasa? ¿Está bien, no? Eh, vente, vente Justo a tiempo ¿Qué tal? Te me adorno, hostia, Alex O sea, te he dicho cuando empiece Cógeme Eh, no sabía dónde estaba Sí, sí, no, el de trasmento nos acabo de decir ahora Otra izquierda Lo único que os pido ahora mismo es, por favor, silencio y escuchar Así de simple Y a cualquier gilipollas que digáis os juro que... ¿Eso es por JJ? Sí, obviamente Pues ala, para ti también A ver... Tú también eres muy así Sí Deja un hueco Sí, por eso Ah, che, que sepas que sigo desaprobando que bailes así, eh No, mano, no, no, estuve comiendo un bus pastor Dale, dale un día OJ, esto tenga, dale Es tu primo Mariana, que te padece Estoy loco Así por curiosidad, ¿cuántos primos tengo? Bueno, muchos Por nuestra parte, muchos Por la nuestra, ninguno Voy a tener que contar un huevo, no me hagan roto Tres personas aquí han levantado las manos, eso se cumple un poco Ah, pues bueno Me cago, tienes para rato, ¿eh? Si, si No, si te adoptaron unos buenos parientes, madre mía Porque no, si me Dasmarrón , vamos a trabajar No, eres que los que te protectan ¿Cómo te voy aactive, si me da s Chinese? a ver no en verdad he sido muy feliz me han dejado conducir casi 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 me lo estoy al desgraciado una vez eso no voy a dejar a jj con gusto es que me lo pedía con ojitos macho y bueno pasa en qué cosa o me lo pedía con ojitos está todo el viaje dejadme conducir no no de hecho estuvo así uno de los viajes porque alvaro se subió de una y no me dejó conducir y en coche también en el y en coche mira de la bromita que dices tú ayer que no sé cómo es signos bromita y casi se estampa como si se me dio a esta forma a ver vamos presentando a nombre mientras vamos presentando a nombre porque si no a ver álvaro el pelo rosa el creste levanta la mano levanta la mano álvaro ahí está el tonto de mi hermano el tonto de mi hermano el mollito el peluca el sandokan el siguiente eskira su mujer este es el ruso el ruso el negro el negro jj mi sobrino aquí señores ahora a vosotros presento a los muy buenos dos amigos andrea y ángel buenas buenas a ver a ver a ver este es el lío que habéis explicado pero si mi hijo adoptivo paco y mi hija de sangre marian en su momento en su presencia son pareja también no quiero preguntas no tengo una pregunta tengo una pregunta sabéis exactamente a qué hora se pone el sol depende del horario es que llega a ser un chiste y te juro que es que yo también macho es que no me fío de este hombre no me fío no puedo no puedo es imposible es que no sé si se ha deducido o no pero alex y kira son pareja y el tonto este es nuestro hijo el creste es como si fuese mi hermano y el ruso está en camino de que es un hermano que es imbécil pero no está bueno si luego tiene un hermano que es casi que idéntico a él tiene la misma mentalidad si le tengo ya adoptado ya ya lo ha asumido es gilipollas lo tengo que adoptar para que sobreviva entiéndeme esta mujer va adoptando y yo pues digo pues vale eso no tiene igual que yo no digan nada ahí va ahí va es que tengo que es la verdad mamá lo siento mi hermano no lo sabe yo tengo un equipo de fútbol y es uno de golf y me decía algo pero a ver también te digo me pongo a jugar yo al fútbol y me llevo a todos tus hijos pero básicamente porque le saco la escopa y le reviento al pecho la madre me lo parió es que no puede estar callado no no puede es imposible si que me dejais me dejais ya ya calla calla que a muy malas tengo tela osea le creo aqui una mordaza rapida eh dale la mordaza rapida ni con la mordaza macho ni con la mordaza joder hazme caso ah ay ostia perdon vale chicos nos movemos como mio que hacemos nos movemos ah el tambien es hijo tuyo ah si es el otro de nuestro hijo oye este es mas sexy de todos eh ah vito encantado encantado bueno si eso lo explico a ver es verdad el me la presento vuelvo a presentar el cresta rosa alvaro amigo de la familia por asi alex el tonto de mi hermano kira la mujer de mi hermano el ruso el futuro hermano adoptivo de kira si jj el tonto de tu primo el tonto el tonto el tonto el tonto el tonto plus plus y falta Que no, pues tengo las llaves, tómalo. Pues cambia la cerradura. Así que como alguna vez dijo algún sabio, Mámame el bicho, mamacuevo. Jota, cállate ya. ¿Puedo dejar en un monte, por favor? No salgo a alguien, no. Alec. Eh, les aviso por radio ahora para que vayan a garaje. A los que están en radio. Vale. Espérame aquí. Ok. A mí me va a dar un síncope. No os podéis comportar normal de un solo día. Ni uno. No, no te debes tirar el monte. Vale. Atención.